Hola buzos, estamos en Tulambén, Tulambén ya sabéis que está en Bali, es increíble el sitio. Hace dos años estuve aquí, estuve buceando con una barracuda, he estado buscando fotos de esta misma barracuda en internet y la foto más antigua que he encontrado es del 2002 aproximadamente, vosotros mismos lo podéis comprobar. Es una barracuda de este tamaño aproximadamente, de gorda y de larga, de metro y algo, bueno más de metro y algo, no se medirá metro y medio o algo así, más el coeficiente de acojonamiento y todo el rollo este. La cuestión es que es preciosa y he pensado que era interesante enseñárosla. Esta barracuda la soléis encontrar mirando hacia el barco a mano derecha en la zona de arena, suele estar allí limpiándose, disparasitándose durante el día y luego por la noche duerme dentro del barco, por lo que he visto. Es alucinante, tenéis que venir a verla. Desciendes, bajas poco a poco, vas hacia allí, te acercas muy poco a poco, te escondes detrás de la cámara sobre todo para que no se asusten tus ojos y poco a poco con la cámara te vas acercando poco a poco, poco a poco a poco hasta que consigues hacerle un buen plano. Bueno, la barracuda te puedes acercar justo hasta el momento en que ella te hace una mordida así con la boca, esto significa que te estás metiendo dentro de su territorio, o sea que lo suyo es que o te quedas ahí tranquilamente y ganas su confianza o te retiras medio metro para atrás. Yo normalmente me gano su confianza y me voy a acercarme al máximo, al máximo de tal manera que pueda meterle un plano. Mis planos no son de National Geographic, tampoco soy tan bueno, pero bueno, lo intento por lo menos y lo que más me gusta sobre todo es ver que este animal sigue aún vivo en este sitio, ¿no? Si viniera vivo, por ejemplo, alguien ir a pescar, pues ya no estaría esta barracura. Además es una gran reproductora, porque es un animal grande, por lo tanto es un gran reproductor. Tenemos que tener respeto por los animales, tanto los pescadores submarinos como los fotógrafos que estoy viendo últimamente molestan bastante a los animales. No molestéis a los animales, están ahí, ellos viven allí, no los molestéis, pobrecitos. Buzos, increíble, a ver si os gustan los planos. ¡Hasta luego, buzos! 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 ¡Hasta luego, buzos!